¿Quién es el nuevo rey de los K-dramas? Chao Noo vs Song Kang vs Ro-un El fenomenal éxito de los programas de televisión y largometrajes coreanos ha demostrado que la industria del entretenimiento de Corea del Sur está repleta de artistas talentosos Pero quienes reinaban hace 15 o 10 años no son los mismos que reinan en este 2023 así que hablemos de este grandioso trío que actualmente está reinando en las pantallas de la televisión convencional como en las plataformas OTT y decidamos juntos quién es el nuevo rey de los K-dramas Chao Noo 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 comenzó su carrera como actor mucho antes de debutar en la banda de K-pop sin embargo llamó la atención del público luego de su papel principal en el drama Gangnam Uri de 2018 Era la primera vez que interpretaba el papel principal en un drama y se ha mantenido imparable desde entonces a partir de entonces apareció en múltiples dramas y el más popular a lo largo de su carrera es True Beauty La comedia romántica sobre la mayoría de edad se basa en la adaptación del webtoon del mismo nombre Recibió una gran audiencia en el momento de su lanzamiento tanto a nivel nacional como internacional fue visto en el thriller dramático Iceland donde asumió el papel de un sacerdote exorcista y actualmente hace acelerar corazones con su interpretación como un hermoso profesor de matemáticas En el drama Un Buen Día para ser un perro más que nada es conocido por su versatilidad y capacidad para salir de su zona de confort ha recibido múltiples elogios por sus habilidades de actuación y continúa mejorando y haciendo crecer su talento constantemente EUNU no solo es de los actores de cada drama más buscados sino que también es perseguido constantemente para aparecer en múltiples patrocinios Desde marcas internacionales hasta nacionales ha formado parte de muchas marcas importantes El actor también ha sido anunciado recientemente como embajador global de la marca de una casa de moda de lujo Además de las marcas de ropa también se le ha involucrado con otras empresas de estilo de vida como marcas de maquillaje, de calzado y muchas más El alcance del cantante y actor en las redes sociales es asombrosamente alto con más de 39 millones de seguidores en su cuenta de Instagram Es una de las celebridades surcoreanas más seguidas abrió su página personal de Instagram en 2019 y en pocos años logró una hazaña tan importante El actor también tiene un canal de YouTube donde suele compartir videos suyos versionando canciones y colaboraciones con otros artistas El número de suscriptores de su canal ha aumentado a más de un millón y aumenta cada día Además de ser uno de los ateres de cada drama más populares Eunwoo también es reconocido por su talento varias veces debido a su inmensa popularidad Ha puesto el contenido surcoreano en el mapa mundial En noviembre de 2018 el actor fue nombrado uno de los hombres del año por una importante revista masculina coreana También fue coronado con el título de Hulk Instagrammer en 2019 El catálogo de las 40 celebridades más importantes de otra importante revista coreana la colocó en el puesto 17 en abril de 2021 y en el 6 en la categoría de redes sociales También fue nombrado top male influencer en la moda en 2022 Las marcas que patrocinó experimentaron un gran aumento en las ventas después de su participación Además también es el único hombre que se encuentra en los 10 principales influencers con un indicador de 82.5 millones de dólares Antes de continuar por favor ayúdanos a crecer regalándonos un like y suscribiéndote Gracias Song Kang Song Kang es relativamente nuevo en la escena de los cadramas con su primer papel secundario en 2017 Pero hoy en día es la comedilla de la ciudad debido a su innegable carisma y versatilidad en la actuación Captó la atención de audiencias de todo el mundo no solo por su impresionante apariencia sino también por su capacidad para destacar en cada drama sin importar cuán pequeño o grande sea su papel Actuar requiere trabajo duro y estudio intenso lo que Song Kang tuvo que lograr cuando se preparaba para debutar oficialmente Según el actor es capaz de encarnar los papeles encontrando formas de relacionarse con los personajes y la mayoría de las veces sus papeles coinciden con su personalidad al mismo tiempo trabaja duro para interiorizar a sus personajes no se limita a comprender el funcionamiento interno de la personalidad de su personaje incluso después de un drama se pone en el lugar del espectador y monitorea diligentemente su actuación mientras mantiene su vida fuera de la pantalla Él comparte en otra entrevista sus métodos durante el rodaje de Swift Home Siempre estoy pensando si hubo partes que no interpreté bien o si transmití bien las emociones Fue un set tan increíble que llegaba 20 o 30 minutos antes y me sentaba allí dejándome sumergir en la historia Cuando audicionó por el papel en Love Alarm venció a 900 personas para interpretar el papel de Zoom No De hecho el director del drama Lee Eun Buck quedó tan impresionado con Song Kang que no instó a hacer una audición para el drama Sweet Home que fue otro gran éxito entre los fans internacionales De manera similar a las razones expuestas anteriormente muestra una amplia gama de emociones y habilidades para interpretar diferentes tipos de roles No permite que su buena apariencia lo encasille en personajes clichés ya sea que esté interpretando a un joven rico y arrogante un estudiante de secundaria con problemas y suicida a un pobre aspirante a bailarín de ballet Puedes esperar que interprete bien a sus personajes Lo hemos visto en dramas familiares, juveniles, románticos, de oficina y pronto lo veremos en un fantástico matrimonio por contrato con My Demon Song Kang no esperaba que su popularidad en las redes sociales aumentara después de Love Alarm especialmente entre los fans internacionales Dice en una entrevista me quedé aturdido, me di cuenta de lo popular que era el programa cuando recibí tantos comentarios en diferentes idiomas sobre la segunda temporada Resolví que debería trabajar más duro Actualmente tiene 16.2 millones de seguidores en Instagram y es considerado una de las más grandes celebridades con patrocinios actualmente Es uno de los rostros de la marca Prada y de otras innumerables marcas Las marcas se sienten naturalmente atraídas por su popularidad y buena imagen Lo que les llevó a convertirse en modelo de diversos productos Desde modas, refrescos e incluso cosméticos Los productos seguramente saldrán volando de los estantes si Song Kang los promociona Ro-Un Con más de 1 metro 90 centímetros, el multipremiado actor surcoreano y ex estrella de K-pop Ro-Un de 27 años, cuyo nombre real es Kim Seok-woo, sobresale por encima de la mayoría y se incluye a muchos de sus compañeros de reparto que separan sobre cajas para los primeros planos Descrito como material de novio perfecto tanto por los fans como por los medios es conocido por su legión de seguidores dedicados Ro-Un se diversificó en la industria solo un año después de unirse a SF9 Su primer papel, aunque menor, fue en la comedia sobre la mayoría de edad Escuela 2017 Donde interpretó a un ídolo del K-pop Luego protagonizó otra serie de secundaria, La Fantástica Extraordinary You En la que el ritmo cardíaco de la protagonista femenina Eunda No aumenta cada vez que se encuentra con el personaje de Ro-Un Haru Ese fue su papel destacado que le valió el premio al mejor actor revelación en los NBC Drama Awards de ese año El afecto del rey en la que interpreta el protagonista masculino es la primera serie de televisión surcoreana que gana un Emmy Seguido de Tomorrow que si bien no le fue muy bien en rating nacional, internacionalmente fue un gran éxito Este año tenemos la fortuna de verlo en dos dramas Un Amor Predestinado y más recientemente Los Casamenteros que está en emisión Fue nominado como mejor actor revelación en 2018 en los SBS Drama Awards de Corea del Sur Por su papel secundario en la serie World of Stars Land Que sigue la vida del joven personal de una aerolínea Cuando no ganó fue para su amigo cercano Angio Sob Ro-Un se sintió aliviado y no se sorprendió La nominación en sí tampoco le aseguró que estaba hecho para la profesión Su primer indicio de que estaba en el camino correcto llegó cuando trabajó en Extraordinary U Había mucha presión por ser el personaje principal y mi guión casi se desmorona porque lo había leído tantas veces Estaba tan asustado pero estaba haciendo todo lo que podía para prepararme Así que en realidad me sentí muy liberado en el set, comentó Hasta la fecha ha realizado innumerables programas dramáticos en su mayoría románticos y lo han convertido en un rompecorazones mundial Su seguimiento en Instagram ya alcanza los 6 millones de seguidores Y la sección de comentarios de cada publicación es una avalancha de elogios en una docena de idiomas Y esto ha sido todo para el video de hoy ¿Quién crees que merezca el título como nuevo rey de los cadramas? Déjanoslo saber en la sección de comentarios Gracias por ver, chao